Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos. Bueno, mi nombre es Teresa. Un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a comenzar. Aquí nos están hablando de la llegada de buenas noticias. Te vas a enterar algo, te van a contar algo que te va a causar alegría el saberlo, el que te lo cuenten. O sea, que tenemos buenas noticias. Alguien de tu entorno que está cerca de ti te va a ofrecer el que le acompañes a esta persona a algún sitio que no tiene como la suficiente capacidad como para resolver alguna cosa algún tipo de problema algo con lo que se tiene que enfrentar y tú es como que tienes que acompañarle. O sea, te va a pedir que le acompañes. Es como que en ti encuentra una persona de confianza una persona que le ayuda y es como que necesita necesita que tú le acompañes o bien para para hacerse algún examen médico un hospital alguna cosa de estas esta persona te va a pedir que le que le acompañes. otros tenéis que empezar sí o sí a a trabajar un poco lo que es la formación a formaros en alguna disciplina o a buscar a buscar información que luego os va a servir para hacer alguna cosa de algún trabajo que tenéis que elaborar o tenéis que terminar y necesitáis o a lo mejor ir a la biblioteca ir a algún tipo de sitio donde vais a encontrar una información que os es necesaria. Esa información también puede ser una información que tú necesites para ponerte al día de algunas disciplinas en cuanto a tu sitio de trabajo en cuanto a tu a tu profesión como que te tienes que reciclar como que te tienes que poner al día son formaciones que hay que hacer o algún pequeño estudio que hay que que hay que hacer para otros también es como también que ponerse un poco las pilas en buscar información con arreglo a una persona a una persona que os puede estar un poco dando las vueltas como en el trabajo como que esa persona está haciendo cosas pero tú no las sabes y son cosas que a ti te están perjudicando o que te pueden perjudicar en un momento dado entonces tú tienes que ponerte las pilas a buscar ese tipo de información que está pasando y que está haciendo esta persona para muchos es alguien que tenéis en vuestro negocio y os está dando las vueltas y tenéis que averiguar un poco tenéis que averiguar pero además ya mismo no lo dejo para la semana que viene o para el mes que viene ya mismo es ponerse a investigar un poquito y ponerse ahí a ver que está pasando o qué es lo que está haciendo esta persona algunos vais a tener como puertas abiertas para acceso a algún tipo de ayuda algún tipo de ayuda que va a salir que tenéis que estar pendiente de algún tipo de ayuda para vivienda para casa para algún préstamo algún tipo de estas cosas es como que tienes que estar detrás de eso para enterarte y digamos que mover los papeles mover las las cosas los documentos para tener acceso a este tipo de cosas nuevo trabajo para algunas personas es un trabajo nuevo que no tiene nada que ver con lo que has hecho hasta ahora es un trabajo que te va a costar un poquito adaptarte porque es algo muy nuevo o sea es una profesión o es unas nuevas disciplinas o que tú son cosas que no no las hiciste nunca pero eso no pasa nada eso te pondrás al día en cuanto a cómo desempeñar o cómo desarrollar ese ese trabajo pero como te digo te va a costar un poco te va a ser complicado tampoco tampoco te van a ayudar o te van a colaborar mucho las personas que tienes al lado o sea no vas a poder echar mano a compañeros de trabajo o jefes o alguien que tienes al lado para que te ayuden o te asesoren porque no van a estar por la labor de colaborar y de ayudarte sino como que bueno tienes que hacer esto y búscate la vida y arreglatelas como buenamente puedas esto va a ser un poco así pero bueno no hay que no hay que acobiarse por eso para nada porque todos somos capaces de desarrollar y de hacer cualquier cosa que nos propongamos cualquier cosa y van a ser tareas importantes que tienes que hacer bastante importantes aquí nos están hablando que bueno que vas a tener que usar toda tu energía y ponerte fuerte nada de venirte abajo ni derrumbarte bueno vamos a continuar para todas las personas que ahora mismo tenéis algún tipo de problema que no sabéis cómo resolver que no le encontráis la solución yo hago trabajos de santería por lo tanto aquí en pantalla os está apareciendo mi whatsapp para las personas que lo necesitéis poderos comunicar conmigo para quienes quieran hacer una consulta de santería una consulta con el santo para ver qué está pasando qué es lo que ocurre también hago trabajos de apertura de caminos lo que es en la salud en la economía en el trabajo en el amor vale ahí tenéis mi contacto muchos tenéis una pareja una pareja que como que que va y viene que ahora estoy que ahora no estoy que ahora desaparezco que luego vengo que dejo de estar que dejo de venir esto crea desequilibrio no lo siguiente por lo tanto muchos en estos momentos es como que estáis ya en el punto y final es decir no aguanto más esta situación no tengo por qué aguantarla no tengo por qué estar viviendo esto que no quiero vivirlo que no lo quiero para mi vida y os lo debéis de plantear así esto es lo que quiero yo para mi vida quiero continuar con este tipo de vida o yo quiero y me merezco algo muchísimo mejor esa es la pregunta que te tienes que hacer porque en todo momento aquí están hablando las cartas de que para algunos hay algo que se termina hay una situación que se acaba por aquí no nos sale que sea una relación basada en el amor sino basada en el engaño en el engaño no porque se esté engañando o lo que sea es porque se dicen las verdades a medias no cuento las cosas y ya está así no tengo que mentir no cuento me callo las cosas entonces son bueno pues verdades a medias de cosas que están pasando y tú pues la verdad que no tienes conocimiento de ese tipo de cosas que están que están sucediendo ¿no? por lo tanto te toca resolver aquí lo que te están diciendo es que algo se termina o se termina una situación que esté viviendo la pareja complicada o se termina lo que es la relación ¿de acuerdo? bueno personas que estáis sin pareja vas a actuar con mucha inteligencia porque la tienes claro está vas a vas a empezar a pensar en ti en qué es lo que te conviene y qué es lo mejor para ti y no es malo ser egoísta no es malo es que es muy egoísta no a veces pronunciamos la palabra egoísta con mucha facilidad y además a nosotros que nos importa lo que piensen los demás si es que los demás no nos vienen a dar de comer como digo yo ¿qué importa lo que piensen los demás? empieza a ser un poco egoísta en el sentido de pensar en ti en lo que te conviene y en lo que es mejor para ti no lo que les conviene a los demás y qué es lo mejor para los demás porque así tú no tú no tiras para adelante sino todo lo contrario vas a estar en un laberinto sobre todo mental que no vas a salir nunca de ese laberinto no vas a encontrarle la salida y aquí hay una energía una energía bastante potente que nos está hablando de que las cosas van a empezar como a engranarse como si estuviésemos hablando de piececitas que empiezan a ajustarse esas piececitas o de un rompecabezas que empiezan todas las piezas del rompecabezas a encajar y que ya no falta ninguna pieza que vamos a ver el rompecabezas terminado pues eso es lo que va a pasar que se van a encajar digamos todas las piezas para que tú disfrutes de paz de armonía y de todas las cosas buenas que mereces porque te las mereces todos nos merecemos estar estupendamente bien lo que pasa que en la mente de muchas personas no está eso digamos calibrado no está entonces no puede llegar lo que no está en nuestra mente en nuestra cabeza en nuestro subconsciente que es donde creamos todo el mundo físico no se va a hacer realidad por lo tanto acomoda mucho muy bien tus ideas porque tus sueños se van a hacer realidad muchos vais a ver cumplidos vuestros sueños aquí sale una relación romántico sentimental de que tú vas a conocer una persona pero una persona que no es de tu ambiente no es de de donde tú eres ni tampoco es una persona de tu mismo nivel cultural ni de tu mismo nivel económico es una persona que bueno ha conseguido prácticamente todo lo que se ha propuesto una persona muy muy inteligente que actúa con mucha inteligencia y esta persona llega a tu vida será una relación fácil no no va a ser una relación fácil porque en un principio bueno pues va a haber como un desacuerdo como de carácteres no son sois carácteres muy distintos y hay que tener un tiempo de adaptación esto va a llevar un tiempo de adaptación pero al final al final todo se supera cuando hay amor cuando verdaderamente hay amor todo se supera bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda muchas gracias por todos vuestros comentarios no te olvides suscribirte bendiciones y te dejo toda mi paz